Buenas noches, buenas tardes en Boston, Massachusetts, que es donde está nuestro segundo entrevistado en estas Corona Sessions. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el canal de Instagram de Oh My Guy Barcelona. Como sabéis, la semana pasada empezamos con una serie de entrevistas que lo que pretenden es descubrir un poquito más con una serie de perspectiva ya, de meses de perspectiva de esta pandemia del coronavirus, conocer un poco más cuál es la situación en nuestra ciudad, Barcelona, nuestro país, pero también en el mundo, a través de profesionales, de expertos en la materia, tanto desde el campo económico, turístico, concretamente, y también científico, sanitario y médico. Y hoy nos acompañará el doctor Armando Pardo. Él es odontólogo por la Universidad Nacional de Colombia, también es implantólogo por la Universidad Politécnica de Cataluña, ha trabajado 12 años en la práctica médica en Barcelona y desde el año 2015 reside en Boston porque trabaja como profesor en la Universidad de Harvard. Además de seguir con su práctica dental, así que es una persona perfecta para que nos pueda dar su visión y su experiencia de cómo ha sido esta pandemia del coronavirus en Estados Unidos y concretamente en el estado de Massachusetts, Boston. Y me imagino que ya está preparado el doctor Pardo. En cuanto esté preparado nos avisa y empezaremos ya nuestra conexión en directo. Son las 8 y media, pasan pocos minutos las 8 y media y son las 12 y media de la tarde. Boston, concretamente en Cambridge, donde nos está ya, se está conectando el doctor Pardo. Bueno, buenas tardes, doctor Pardo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del canal de Oh My God. Bueno, buenas tardes, Cristina. Es un honor estar en tu canal y, bueno, es bastante interesante lo que ha sido el cambio radical de nuestras vidas en los últimos meses. Eso le quería preguntar, que en Europa las informaciones que han llegado de Estados Unidos de esta pandemia del coronavirus se han focalizado mucho en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, con imágenes muy impactantes de hospitales colapsados, de falta de material, de Central Park, convertido en un hospital de campaña durante un tiempo. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se ha vivido? Concretamente en Boston, en Massachusetts. En algunos momentos estuvimos muy cerca en cuanto a números de infectados a Nueva York. Afortunadamente, Boston es una ciudad que está muy preparada para todo tipo de emergencias. Siempre se ha practicado todo tipo de desastres naturales de alguna manera y, en cierta manera, los números estaban muy cerca de colapsarnos, pero no llegaron a colapsar los hospitales. En cierta manera, Nueva York fue bastante grave. En poblaciones donde la densidad demográfica es mucho mayor, obviamente los efectos del virus han sido más devastadores. En el resto de América hay mucho más espacio, mucho más distanciamiento. Y, desafortunadamente, no ha habido realmente un liderazgo a partir del gobierno central para que todos teníamos un tipo de precauciones similares. Entonces, la actuación ha sido más o menos como si tuviéramos países independientes en que, según el gobernador, las estrategias han sido diferentes para cada estado. En los estados donde se decidió cerrar muy tempranamente, fue tan bueno el efecto que la gente realmente no se pensaba que esto era algo real porque, básicamente, había poquísimos infectados. Entonces, fueron los que también tomaron el error de abrir un poco más temprano y ahora, básicamente, son los que están más afectados, que son los que están al sur de Estados Unidos, lo que llaman aquí el cinturón del sol, que es Arizona, Texas, la Florida. Y aquí estamos, en cierta manera, bastante bien. Estados del norte de Massachusetts, como Maine, New Hampshire, Vermont, han tenido poquísimos casos, pero ha sido gracias a que han cerrado las fronteras a otros estados. Prácticamente, como si fueran países de Europa en que han ido cerrando las fronteras, y los últimos cuatro meses, digamos, los habitantes de Massachusetts no hemos podido salir a ningún otro estado tampoco. No hemos podido viajar y nos hemos mantenido dentro del estado. Estaban, digamos, semi-confinados, ¿no? No un confinamiento, quizás, tan drástico como el que han vivido algunos países de Europa, pero, en cierta manera, no podían salir de su estado de Massachusetts. ¿Y cómo era el día a día? ¿Cómo era la vida? Y, concretamente, la vida profesional, en su caso, como odontólogo. A nivel profesional, ha sido un cambio bastante dramático porque profesionales de la salud, incluidos los odontólogos, estamos en la, digamos, en la parte más alta de la pirámide de riesgo en cuanto a contraer el virus o a esparcirlo a nuestros pacientes. Entonces, los primeros meses tuvimos que, concretamente, cerrar las clínicas, pero esto vino de la Universidad Central. La Universidad de Harvard ha sido una de las que ha tomado medidas más rápidas y más drásticas en su momento para pasar, digamos, al modelo virtual. Fue bastante criticada en los primeros meses, pero a las tres semanas casi no quedaba ningún college abierto en la zona de Massachusetts en que no se estuviera enseñando online. Claro, pero algunos estudios universitarios, ¿no? Es más posible, más viable hacer online. Pero me imagino que hay asignaturas en medicina, en odontología, en su especialidad, que difícilmente se pueden hacer online, ¿no? ¿Cómo se las han ingeniado estas prácticas, los estudiantes? Eso has dado exactamente el punto. La universidad considera que la universidad sigue abierta, los edificios están cerrados, pero a nivel de investigación, a nivel de pacientes, no hemos podido hacer mucho hasta que comenzamos a abrir poco a poco con mucha cautela. No ha sido una decisión completamente nuestra. Hemos tenido que seguir, digamos, pautas del Departamento de Salud de Massachusetts, de organismos nacionales como la CDC, como la OSHA, que son organismos que establecen, digamos, los riesgos laborales, pero también los riesgos de transmisión del virus. En general, los hospitales han estado abiertos, lo que significa que los estudiantes de medicina han podido asistir a sus prácticas en los hospitales. En cuanto a mi disciplina, que es odontología, no pudimos abrir la clínica. Sin embargo, pudimos atender urgencias a nivel de, por teléfono y a través de visitas virtuales. Y es algo que se ha convertido como una modalidad que pensamos que ahora seguirá presente y pensamos que ayudó bastante a los pacientes en ese momento. La clínica dental de Harvard se abrió, entiendo que ahora está reabierta. ¿Cómo procede en el día a día? ¿Cómo ha cambiado la práctica de visitar pacientes en su día a día? Me imagino que habrá cambiado considerablemente. En este momento somos la única facultad que está abierta en toda la universidad. Los estudiantes de odontología y medicina no tienen un descanso en el verano. Más o menos una semana pueden descansar. Sin embargo, con el tiempo que hemos perdido, las vacaciones han desaparecido. Estamos trabajando a un... Comenzamos en la primera fase a una capacidad de un 20% de estudiantes. De ahí pasamos a un 40% y ahora estamos a un 70% del nivel de estudiantes. Significa que cada día un estudiante para entrar al edificio tiene que tener un pase que asegura que podamos hacer un seguimiento de qué personas estuvieron en el edificio si hubiera algún brote nuevo. Y lo más difícil ha sido el tipo de procedimientos que realizamos en odontología. Producen aerosoles. Entonces, hemos tenido que elaborar manuales muy complejos que indican qué tipo de procedimientos son seguros, cuáles son medianamente seguros y cuáles son de alto riesgo. Respecto al tema de los aerosoles, concretamente fue algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estuvo debatiendo bastante. Incluso en algunos momentos dio informaciones un poco contradictorias sobre el contagio del coronavirus a través de aerosoles, que para que nos entendamos son las gotitas que quedan en el ambiente antes de caer a superficies. En este caso, el protocolo de la Universidad de Harvard y concretamente de su facultad, ¿cuál ha sido respecto a eso? Si hay algún estudio ya concreto. Tenemos un otro punto. La presencia de aerosoles es la que hace que la profesión se haga de un riesgo más alto. Básicamente, los aerosoles que estamos buscando son las gotas bastante, son grandes y son pesadas, por lo cual permanecen en el aire durante un tiempo determinado. Normalmente hemos logrado identificar que entre unos 15 y 20 minutos los aerosoles se han depositado en las superficies. Entonces, esto hace que cuando hagamos un producimiento que tenga aerosoles, tenemos que esperar 20 minutos para poder entrar a desinfectar todo el box o el operatorio donde se ha trabajado. Pero también depende un poco del examen. Si se ha hecho un examen, por ejemplo, podemos limpiar inmediatamente, pero hay que esperar 15 minutos para que venga el siguiente paciente. Inclusive, los pacientes igualmente tienen que pasar por una evaluación muy rigurosa antes de venir a la práctica. Luego, durante la práctica, tienen que mantener su mascarilla, se les da una nueva mascarilla, procedimientos normales que hacemos hasta en los restaurantes hoy en día. Mantienen la mascarilla puesta durante todo el tiempo que estamos hablando, que estamos conversando. Esto solo se la quitan en el momento que estamos haciendo un procedimiento y luego la mayoría de procedimientos que hacemos, lo hacemos con algo que se llama tique de goma, que es un aislamiento de la boca, en que la saliva no tendría contacto con el, digamos, el agua de las turbinas. Entonces, se produce un aerosol, pero que no está contaminado con las bacterias de la saliva o el virus que está en la saliva. Esto hace que podamos realizar algunos procedimientos. Sin embargo, otros procedimientos se tienen que hacer en unas cámaras de, digamos, de presión negativa y otros lo tenemos que hacer con unas máquinas que se han adquirido que se llaman Snorkels. Esto lo está adquiriendo prácticamente cualquier práctica química en el país. Ha sido muy difícil conseguirlos porque todos estamos comprando los mismos aparatos y este aerosol se coloca más o menos a unas 6 pulgadas de la boca cuando hacemos un tratamiento y absorbe la mayoría de aerosoles en un tratamiento. Esto hace que podamos hacer tratamientos que hace 3 semanas eran imposibles para nosotros. Es increíble. También me gustaría saber cuáles de estos procedimientos están utilizando aquí mismo, en Barcelona, desde donde estamos hablando, para ver esas prácticas médicas de Harvard. Si han llegado aquí también, o a lo mejor sí. No se lo desconozco. Si alguien entre una semana quiere participar, otro odontólogo que esté trabajando ahora mismo en Barcelona y que nos lo pueda decir. Tenemos una pregunta que nos preguntaba Mateo de High Italy, que además era el entrevistado de la semana pasada, y nos pregunta, la traduzco, y luego esta pregunta no se va a poder ver en el vídeo, con lo cual los que nos veáis a posteriori podéis saber qué pregunta. En Italia están hablando sobre una posible oleada, una oleada fuerte de contagios en octubre. ¿Cuáles son las expectativas en Estados Unidos? Gracias. La pregunta de Mateo, de High Italy. Sí, el seguimiento de las tendencias es a que comiencen a haber más contagios habiendo pasado el verano y volviendo a una fase, o sea, comenzando en la fase 3, donde se abren más restaurantes, más bares, más sitios de ocio, es normal que haya más contagios. Lo normal es que los contagios sean, digamos, específicos a ciertos sitios y se puedan ir controlando poco a poco. Es lo que estamos esperando. En el momento que llegó, en este momento todavía estamos todos viajando mucho, estamos haciendo conferencias, a conciertos, y hacer un seguimiento de las personas que tenían un contagio era prácticamente imposible. Ahora es un poco más fácil y esperamos que poco a poco los brotes que van apareciendo, porque seguirán apareciendo mientras no hay una vacuna, se puedan controlar más fácilmente. Me imagino que también se hacen más test que antes, como pasa también en el caso español. Y yo le quería preguntar si nos ha dicho que los pacientes, antes de entrar en un procedimiento, tienen que acreditar su salud. Me imagino que es a nivel verbal o lo firman, pero ¿hay algún tipo de procedimiento, quizás más a nivel maxilofacial, en el que se realiza alguna prueba de test de coronavirus? El test que se hace, por lo menos a nivel de, digamos, trabajadores a nivel hospitalario, todos tenemos que pasar por una frecuencia de test que hace un mes estábamos haciéndolo una vez a la semana, con los estudiantes ahora estamos empezando a hacerlo tres veces por semana. Es la única forma de mantener a los estudiantes seguros y a los pacientes seguros. Sin embargo, esto no es, digamos, no está al alcance de todo el público en general. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro estado de Massachusetts, el gobernador ha colocado puestos de controles de estos que parecen un McDonald's, es un try-through en que vas a tu coche, te hacen el test y te entregan el resultado muy rápido, pero lo han colocado solo en lo que sería o lo que llamaríamos hot spot, que es donde hay un brote muy grande, pero no está al alcance de todas las personas. Lo que preguntar de los pacientes en general no podemos hacer un test a cada paciente, pero se hace una evaluación en que es a través de una entrevista, más o menos saber qué tipo de riesgos ha tenido esa persona, también si ha viajado, si ha estado en contacto con alguien que ha tenido COVID, no podemos atenderlo hasta que no hayan pasado 15 días y demuestre un test negativo. Pacientes con COVID positivo todavía no atendemos, se tienen que atender a nivel hospitalario. Entonces, esa aprehensión que sienten ciertos pacientes por ir al dentista, ahora mismo sería completamente infundada por el coronavirus, al menos en Harvard no va a ser. Son aprehensiones que ya vienen anteriores. Es seguro ir al dentista en las clínicas de Harvard. El riesgo nunca será de un 0%. Esto no va a existir en ninguna parte. Sin embargo, las precauciones son muy grandes. Inclusive, por ejemplo, en un faculty practice que teníamos, que trabajábamos unos 25 profesores con nuestros propios pacientes, hemos reducido la capacidad a un 10%. Las horas de atención también están escalonadas, lo que hace que nos encuentre un paciente, digamos, con otro paciente en la sala de espera. La sala de espera prácticamente ha sido anulada. Lo que es importante para el paciente es primero tomar precauciones, también ser honesto. Si te sientes malo o tienes algún tipo de síntoma, puedes poner la visita. Y también es muy importante, por ejemplo, estar a tiempo. Si un paciente llega tarde, como tenemos que esperar un tiempo para desinfectar, para limpiar y nos atrasamos en la hora, se corren más riesgos. Entonces, muchas veces tenemos que devolverlos si no podemos atenderlos. Es como un trabajo mutuo entre pacientes, dentistas, estudiantes. Todos tenemos que colaborar para que funcione. Es un gran esfuerzo, pero que están dando sus frutos, que lo están consiguiendo durante todo este tiempo. Hemos logrado graduar la clase del 2020, que fue muy difícil, a través de presentaciones a nivel virtual, casos clínicos, exámenes virtuales. Con la clase de, digamos, aquí el 2021, significa que se graduarán desde el 2021 en mayo. Hemos tenido que trabajar muy duro para que tengan una experiencia similar y puedan salir capacitados. Ha sido muy duro también para ellos. Sin embargo, estamos trabajando. Una de las cosas que ha cambiado, que se parece un poco al modelo europeo, es que aquí trabajan los estudiantes siempre solos. Y ahora tienen que trabajar en pares. En pares significa que hay que trabajar siempre con succión de alta velocidad, aspiración de alta velocidad, para evitar aerosoles. Y solo se puede hacer cuando haces odontología a cuatro manos. Quizás lo que no hacíamos aquí, pero digamos en universidades españolas que conozco, siempre se trabajaban en pares los estudiantes. O sea, que de cierta manera, hemos tomado modelos que estudian en Barcelona. Y estamos todos adaptándonos y aprendiendo juntos, todos con muchísima paciencia. Y las regulaciones van cambiando cada semana. Los manuales van cambiando cada semana. Estamos todos intentando seguir una vida y adaptarnos, porque sabemos que volver a la normalidad, sea lo que o tardará mucho tiempo, o no sabemos en qué momento va a ocurrir. Lo que está claro es que no volveremos exactamente a practicar como lo hacíamos antes. Veo que, por lo que nos cuenta de su experiencia, se han adaptado muy bien. Enhorabuena, les felicito por todo este gran esfuerzo que están haciendo desde la Universidad de Harvard, tanto estudiantes como profesores, y también los pacientes. Como nos decía usted, también se necesita esa colaboración por parte de los pacientes. Doctor Pardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista en el canal de Oh My Guide. Invito a ser alguna persona más que nos esté viendo ahora en directo si tiene alguna pregunta para el Doctor Pardo en cualquier idioma que podamos traducir, como ha hecho antes Matheus. Si hay alguna pregunta, aprovechad ahora que tenemos en directo al Doctor Pardo. Esta entrevista quedará en el canal de Instagram para que todos aquellos que no nos han podido ver en directo lo puedan ver a posteriori. Parece que no hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, estoy encantado de responderla. Pues parece que no. Muchísimas gracias, mucha suerte en su trabajo y gracias por atendernos. Encantado y mucha suerte en Barcelona y espero que las cosas empiecen a volver de la normalidad. Digo lo mismo, para ustedes. Gracias. Buenas noches. La semana que viene tenemos, os anuncio ya a la misma hora, el domingo que viene al Doctor Pablo Araujo, que es investigador docente también de la Universidad Politécnica y nos hablará concretamente del coronavirus, de todos los bulos a nivel pseudocientífico que él critica tantísimo que se han ido a producir en los últimos meses. Así que no os lo perdáis. La semana que viene volvemos con otra Corona Session en directo a las 8 y media el domingo. Gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!